El Juzgado de lo Social número 5 de Málaga ha declarado procedente el despido del trabajador municipal de Estepona, que era delegado sindical, al que el Ayuntamiento abrió un expediente disciplinario por no tramitar la recaudación en efectivo de multas de tráfico impuestas por la policía local. Así, rechaza la demanda presentada por el empleado. La sentencia considera un hecho probado que el trabajador prestaba servicio adscrito a la Oficina del Patronato de Recaudación, en el que se gestionan y recaudan las multas de la policía local, que son entregadas, adjuntando una relación con el importe y el número de boletín, que se graba en el ordenador, tras lo que se entrega un recibí a la gente. En abril de 2012 el hombre puso en conocimiento del Patronato de Recaudación tener en su poder relaciones que adjuntó, más los boletines por importe aproximado de 4.600 euros, que por olvido decía, no había aplicado en su día, manifestando que no había tenido cualquier otra intención. Esos boletines serán de multas de tráfico cobradas de marzo a junio de 2009 y de febrero y julio de 2010. Estos hechos fueron puestos en conocimiento del Ayuntamiento en mayo y se acordó la apertura de un expediente que concluyó con propuesta de despido, que se hizo efectivo en junio. El trabajador presentó entonces una demanda. Además, se considera que el expediente disciplinario se tramitó correctamente según lo que fija la normativa. De esta forma, la justicia desestima la demanda presentada por el trabajador contra el Ayuntamiento de Estepona, declarando procedente el despido y absolviendo el consistorio, según señala la resolución, contra la que cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Una de cal y otra de arena para el Ayuntamiento lo a que a sentencias se refiere. Este lunes también conocemos que el juzgado de lo social número 3 de Málaga, condenado al Ayuntamiento de Estepona y a la concesionaria de Playas, la UTE, Villa de Estepona, a readmitir a tres trabajadores que fueron despedidos al no se llamados para la campaña de limpieza de playas en 2012. En el contenido de la sentencia, las demandas son estimadas y declaran la improcedencia de los despidos de estos tres empleados, condenando solidariamente al consistorio y a la UTE a readmitir a los trabajadores a sus puestos de trabajo, condenando al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido alrededor de 30.000 euros. Los trabajadores venían realizando trabajos de mantenimiento de playas desde hacía varios años y en la campaña de limpiezas del pasado verano no fueron llamados. Ahora la justicia estima que estos trabajadores son fijos discontinuos. El sindicato Comisiones Obreras solicita al Ayuntamiento que evite judicializar las relaciones laborales como en el presente caso, ya que ha perjudicado los intereses generales de los ciudadanos.